¡Adiós! Ahora sí, Rafael Fernández, el güey, pero enterró a la carazona y ya se muestra así con su nueva conquista. Pero ¿quién es? Su nombre es Alejandra Fukuda, y es una guapa chica que ha conquistado con sus ojos chinitos al huevero, al punto que ya andan viajando juntos. Y es que mientras nuestras mucas estaban por el aeropuerto, se percataron que Rafael llegaba junto a su nuevo amor para usar vuelo. Así que ni cortos ni perezosos, nos acercamos para que la presente de manera oficial. ¡Prende! ¡Deje la tele caneta! Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí, preséntanos en sociedad a tu nueva pareja. ¡Ah, no! Ahorita es complicado. ¿Por qué, Rafael? Tu nueva pareja... Tu nueva pareja, pero... sin nada de público. Es la persona con la que vas a olvidar a Carla Tarazona. ¡Me muero muerta! ¿Vieron? Rafael se puso nervioso, pero nuestra muca quemaleada, el más frío de fríos delante de la chinita, le menciona a la tarazona. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Disculpa, ¿no? ¡Buenito! Eres la hermosa que le ha... le ha quitado el sueño a Rafael. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Se van, pero ya adentro mírenlos. Sí, parece por la carita que a Alejandra no le agradó nadita que le mencionen a Carla. ¡Ay, acostúmbrate, hija! Es más, porque aún Rafael no se desliga del todo de Carlita. Sí, solo falta una firma formal para estar divorciados. Todo un chongazo que se armó casi a inicios de enero, luego que el huevero le mandara una carta notarial. El señor no se ha acercado a la notaría a firmar el papel que tenía que firmar. ¿Qué le costó llamar a la notaría y decir a Rafael no le ha dado la gana de firmar? Le mandó una carta notarial, ¿no? Corazón, todas las cosas que son legales las ve mi abogado. Yo, en verdad, este año he decidido hacer cosas productivas que me sumen y ya olvidar de las cosas que ya pasaron, porque la verdad... No puede ser, no sé qué pasa. Voy y veo que voy a hacer una entrevista diciendo que yo no sé, que me quiero divorciar. Bueno, igualito dicen que el anhelado divorcio se dará en febrero. Y como les dijimos, Rafael anda celebrando por adelantado con ese viajecito por Argentina. Y con Alejandra, una aeromoza que conoció en este grupo de cleteros. Gracias amigos, feliz 2023. Quiero, hasta pasaron Año Nuevo juntos, o sea, ya tienen más de un mesecito. Mi saliente, pues. Ah, la aeromoza. La aeromoza, sí. Pues salió mi papel el 27 y ya comenzamos a salir después en enero. No, no, we, por Rafael. Que esa historia de Año Nuevo dice otra cosa. Pero él está ilusionado. Miren cómo le hace reír, le agarra su cabellito. Sí, y es que a la china no le gustan las cámaras. Y mucho menos si le mencionan el nombre de la Carla Tarazona. Finalmente, a la afloja tanta payasada del huevero y terminan ambos chinitos de risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!